En esta oportunidad vamos a ver pasajes del desfile y la ceremonia por inicio de las actividades académicas de la Universidad Nacional del Antiplano allá en Puno. También acá participa el día de hoy el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chao. Hoy las diversas facultades pasaron desfilando en este día de inicio de labores en la Universidad Nacional del Antiplano. Vamos a ver pasajes como se realizó el día de hoy este desfile. En este desfile o en esta ceremonia protocolar, el inicio del año académico del primer semestre de 2023 en esta universidad. Bien amigos, como ustedes pueden apreciar ya, se va a dar inicio en estos momentos. La Universidad Nacional del Antiplano Puno es una institución de educación superior informada por docentes, estudiantes y graduados. Tiene como misión desarrollar conocimiento científico, tecnológico y humanístico para formar profesionales y posgraduados calificados de excelencia académica, capacidad competitiva y de gestión para proponer, elaborar y ejecutar alternativas integrales para el desarrollo regional y nacional. Solicitamos a la banda de la Escuela de Arte poder iniciar con la interpretación de la música correspondiente para el desfile. Bien amigos de la red social de Pachacuá Radio, en estos instantes se va a dar la apertura del desfile institucional aquí en el patio central de la Universidad Nacional del Antiplano. Ya escuchamos la banda de músico de la Escuela de Arte poder iniciar con la música. En esta oportunidad es liderada por el doctor Paulino Bacacari, rector de la Universidad Nacional del Antiplano Puno. Es acompañado por el doctor Pablo Alfonso López Chau, vice-rector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Arturo Fernando Tallero Corado, vice-rector académico de la Universidad Nacional del Antiplano. Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vice-rector de investigación de la UNAPUNO, doctor Mario Serafín Cuentas, el doctor. Así mismo, acompañan a nuestra primera autoridad universitaria, los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Belgar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomata, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Corado y Provincia de Caravalla. La Universidad Nacional del Antiplano goza de autonomía en su régimen normativo de gobierno académico y administrativo económico, que debe de ser ejercida de acuerdo a lo previsto. Nuestra alma mater hoy inicia con este año académico 2023. En la pista de destino podemos apreciar a los miembros integrantes del Consejo Universitario. Ya podemos apreciar también a los integrantes de la Asamblea Universitaria. Bien, autoridad política está en los consejeros regionales. A continuación podemos apreciar a los sindicados especiales, desde los alcaldes de distintas provincias de la región, así como también estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. En la pista de desfile aquí en el patio central de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Hace su paso, además, los alcaldes que nos visitan en el día de hoy, la Municipalidad Provincial de Melgar, 12.000 de Armanianco, el alcaldes que nos visitan en el patio central de la Universidad Nacional de Comar, Provincia de Chufu y Romano, las bases de cierre delante de la Municipalidad, y central de Comar, y parte de la Universidad Nacional de Estudios. También hace su paso de desfile el Consejo de Autoridades Originarias de Malcus, Kinacatas y Mama Hayas, de la región de Cuba. ¡ rozp! ¡Emma! 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 ¡Vamos! Buildación, señoras y señores. Anunciamos el ingreso de la Facultad de Ciencias Agrarias Con su regalo, Juan Marcos Aroaro La Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica tiene como director de estudios al Dr. Uriel Huamca Quiroz Su creación se data en 1965 Funciona con la Facultad de Ingeniería Agronómica en mérito a la Ley Nº 23.733 Con la denominación de Facultad de Ciencias Agrarias Con la carrera profesional de Ingeniería Agronómica Y carrera alta de topografía y adivinación Una declaración es bajo la resolución En la resolución de la velocidad 453.717-7 Contratante a honar, sin embargo, en la ciudad de Ciencias Agrarias Viendo también el destino institucional por la revolución de las actividades académicas Que descubren la Universidad Nacional del Sur Alucin y que nos invito a ver La educación es buena profesional de ingeniería agroindustrial Y le pudo estudiar con un proceso de la medida La educación es la post Civil態 nacional de la Universidad Nacional del Sur Y el proyecto de Ingeniería Agronómica es el tema académico de infraestructura de Ingeniería Agronómica. A partir de la universidad académica número 1054 ¿Cuántos docentes y cuántos estudiantes? Tenemos para este año participado en el curso de la universidad con una plaza de enseñanza pública que son 1.200 docentes que se hacen clases Gracias, el doctor Paulino Machado Ya le vamos a escuchar declaraciones del rector de la Universidad Nacional del Antiplano Paulino Machaca Ari A respecto de cuántos estudiantes, cuántos docentes hoy retornan a las aulas universitarias En el caso de la universidad, son 18.341 estudiantes matriculados hoy retornan a las aulas universitarias en la Universidad Nacional del Antiquíntico Norte del Sur anunciamos a la Escuela Profesional de Infraria Topográfica de Alguien Sur de la Universidad Nacional del Sur de Sur a la Universidad Nacional del Antiquíntico Norte Su creación será como el reino concluido en el año de 1993 aprobada su creación el 29 de abril de 1994 con resolución rectorada número 0543-94-R-1 siendo ratificada mediante resolución de asamblea universitaria el 11 de octubre del 2007 forma profesionales competitivos en ingeniería topográfica mediante el conocimiento y la investigación generando cambios relevantes para el desarrollo del país y la región de Cuba en el campo ocupacional sobre los ministerios de ejecutiva transportes y comunicaciones y demás en 영상os de la Universidad Nacional del Antiquíntico Norte del Iglesia con encabezado de la resulta Meanwhile director Mendozana Bia Nuyzara y Mežoy en la Universidad Nacional del Instituto Norte del Antiquíntico Norte del Antiquíntico Norte del II de Último observación la Canción Nacional del Tecnico Norte del Antiquíntico Norte en Papá Ley 13-516, con fecha el 10 de febrero de 1962, y se reapertura oficialmente el 29 de abril de ese mismo año, con el nombre de Universidad Técnica del Anticado, 20 e iniciosas actividades académicas por la Facultad de Integridad Agronómica del Instituto de Estudios Socioeconómicos, por mandato de la Primera Asamblea Universitaria del 22 de abril de 1965, la Facultad de Ingeniería Capricaria se desdobra en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Agronomía, una escuela acreditada, bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo, ADOP, 196-2017, SINELASTE. A continuación, señoras y señores, anunciamos un interés sobre la Facultad de Ingeniería Económica, liderado por su delano Bautista Raúl Bocazapasa. La Escuela Profesional de Ingeniería Económica, tiene como director de estudios al doctor Luis Cuadrachito. Su relación data, hoy que es una comunidad de Ingeniería Económica fue creada el 17 de agosto de 1964 por la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad con la denominación de Ciencias Económicas por las carreras de Economía y Contabilidad. Con la acreditación y resolución de presidencia del Consejo Directivo, Número 161-2011. Con su trabajo ocupacional, entidades financieras, bancos, cajas rurales, entidades microfinancieras y otros, además de seguros, instituciones de gobierno central, gobierno regional, locales, conjuntorías y asesoramiento de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales. Es la Facultad de Ingeniería Económica. A continuación, anunciamos el ingreso de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. La Facultad de Ingeniería Económica fue creada por ley número 13-4-17 del 17 de agosto de 1964 como Escuela de Ciencias Económicas, posteriormente con el campo de la primera sabreo universitaria el 22 de abril de 1965. La Escuela Profesional de Ciencias Económicas adquiere el rango de Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales con las carreras profesionales de Economía y Ciencias Contables. Una escuela profesional también acreditada bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo número A2-054-2016 se hace deslaste de AAH. Su campo ocupacional, formador general en empresas privadas y organismos públicos, merente de empresas nacionales e internacionales, auditor interno y externo en organismos públicos y privados, docentes universitarios e institutos superiores, asesores de materia financiera ecológica, tributaria, cortaria, laboral y administrativa. En esta oportunidad, en realidad realizamos el paso a la matemática de ciencias locales y administrativas, Escuela Profesional de Contrabilidad. Hoy saludamos también a los estudiantes ingresantes para este periódico 2021. Saludamos a la presencia de los padres de familia, quienes salían compañeros y menores hijos y el apoyo permanente que dan a los padres. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Administración. Y es como director de Estudio San Doctor Hugo Ibar Matencio Zambrano. El año de 1994, se hizo el funcionamiento de la carrera profesional de Administración por acuerdo del Consejo Universitario Ordinario, el 14 de diciembre de 1994. Ratificada por resolución electoral 1884-94-R1, el 19 de diciembre de 1994. Autorizando su funcionamiento a partir del año de 1995. Una escuela profesional acreditada bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo 1, 026-2017. El campo ocupacional en el que se desempeña es en todo el ámbito que induye el sector público como el privado. Además, la generación de su propio empleo, mediante la creación de empresas y otros, delimitado por las computaciones ecológicas y científicas de manera que posiblemente la profesional será el conductor central de la unidad cooperativa dentro de una planta de producción. En estos momentos, anunciamos el ingreso de la Facultad de Enfermería. La Facultad de Enfermería viene como decana la doctora Rosa Pinto Vargas, con su escuela profesional de enfermería. director de estudios doctora Ángela Rosario Estélez Villanueva. Creada el 18 de diciembre de 1964, con la destinación de la Escuela de Enfermería, siendo presidente del comité organizador y ejecutivo de la Universidad Técnica del Articlano, el ingeniero Alberto Barrera Cuentos. Inició sus actividades académicas en el marzo de 1965. El desarrollo académico, por muchos años, se realizó en el local seguido por el hospital Abuelo y Descundrón de Puro, y posteriormente se trasladó al campus universitario, portando la fecha con un pabellón académico, laboratorios y pabellón administrativo. Su aplicación llegaba con resolución el próximo objetivo A2, número 210, 2017. Gracias. Hace su parte de la Facultad de Enfermedadía, su apoyo y ocupación, profesionales y asesor de instituciones de salud y ministerios de salud. Instituciones de salud, hospitales, locales, establecimientos de salud, tipo 1, tipo 2, tipo 2, tipo 2, instituciones de salud, fuerzas armadas y policiales, instituciones primadas, médicas populares, centros médicos, programas sociales y organismos no gubernamentales. Así como en instituciones de educación superior, tecnológico, universidades públicas y primadas, investigación, asesoría y consultoría en salud. En la pista de desfile podemos apreciar a la Facultad de Trabajo Social. Tiene como deparo a la doctora Vivian Renéval de Ramaseo. Como director de estudios de la Escuela Profesional de Trabajo Social, a la doctora María Zulia Vázquez. A partir del año de 1994, viene funcionando como Facultad de Trabajo Social, ocupando un lugar preponderante en la realidad local, regional, nacional e internacional. Cumplido con la formación de profesionales a nivel de pregrado de acuerdo a las exigencias y demandas sociales. Actualmente, la Facultad de Trabajo Social cuenta con la maestría y el trabajo social, la misma que brinda conocimientos sólidos a nivel de epistemológico y heteronómico de la profesión. Profundizando el conocimiento para que los profesionales posean una amplia visión final. De esta manera, contribuyen con alternativas de solución a las consecuencias de la llamada cuestión social. En el campo, ocupas o pasional del trabajador social, según su estructura curricular, se les hará civilizados favoritos en instituciones como el RISA, el FAU, el Ministerio de Administración, Municipalidades, Comercial Judicial, Reclinidades de Crédito, Financiero y el Estado Universitario, Patroquias o ONGs, el Banco Nacional y Dirección Agraria. A continuación, anunciamos el ingreso a la Pisa de Desfile a los integrantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, que tiene como decano al doctor Edmundo Moreno Terrazas. Gracias. 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 de la Facultad de Ingeniería de Minas. 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 de la Facultad de Minas. de la Universidad de Minas. de la Universidad de Minas. de la Facultad de Ingeniería 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 de Minas. y como director de estudios, el doctor Mario Silva Núñez. Su creación data sobre la base de la resolución electoral de 1939 de abril de 1982. A continuación, anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Viene como director de estudios el doctor René Jesús Vargasiluri y es acompañado con la clara de docentes y alumnado en general. Recreada el 16 de febrero de 1983 como carrera profesional de periodismo con resolución electoral número 519-83-R y oculta que empezó a funcionar en el año de 1985. Seguramente, la denominación de periodismo fue cambiada por la de Ciencias de la Comunicación Social, Escuela Profesional Acreditada.